Estamos en el Hotel Sheraton, se acaba de ir Joan Manuel Serrat, quien no podrá dar el concierto que tenía previsto acá en Tucumán. Y estamos con el médico que lo analizó, para que nos cuente un poco más. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mire, yo soy Roberto Palacios Bravo, yo soy médico torrino-laringólogo. Y bueno, anoche me llamaron para ver cómo estaba su estado. Él estaba preocupado, porque la verdad que estaba muy interesante poder dar este concierto. Pero al examinarlo, sus cuerdas vocales estaban muy inflamadas, le costaba hablar, estaba con una disfonía importante. Y no era recomendable este esfuerzo, así que le tuvo que recomendar el reposo de voz y un tratamiento para que pueda así continuar y ver si mejora en estos días. Entiendo. ¿Cómo lo vio anímicamente a él o al equipo en general? Y dentro de todo estaba bien de ánimo, por suerte no era un proceso infeccioso, solamente inflamatorio, pero sí, era su preocupación. La verdad que no quería defraudar a sus fanáticos realmente, pero bueno, en este caso era necesario y bueno, era por su propia salud. ¿Hubo también comunicación, entiendo, con su médico de España? Sí, sí, él tiene un médico de cabecera de Barcelona. Yo sé que él le estuvo comunicándose y es el que le venía medicando hasta ahora, hasta este momento. Pero bueno, necesitaba que alguien lo vea a los revistas para ver en qué condiciones estaba y si es que iba a poder dar el recital. Y realmente no estaba en condiciones. ¿Tiene idea si él tenía otros shows previstos aquí por la zona, por el área, la gira seguía o cómo era? Por lo que entiendo y lo que me comentaron, yo creo que tenía otros shows previstos que comenzaba por aquí y que a posterioridad yo creo que seguía en Buenos Aires. Que bueno, eso se irá viendo con los días cómo va evolucionando para ver si de acuerdo a lo que siga él su evolución y cómo siga su estado, ver si puede continuar con los recitales. Entiendo. ¿Usted lo revisó a él de vuelta hoy? Sí, sí, hoy lo vi de nuevo, le colocamos de nuevo la medicación que estaba haciendo y estaba un poquito mejor, pero sin embargo sigue con esa disfonía y con muchas dificultades especialmente para cantar. Gracias.